... ... ... Largaron la quinta prueba del programa sobre la distancia de 1200 metros. Agrupados los competidores, sale rápidamente a hacer la delantera por el lado interior de la cancha del 7, por fuera no hace el número 9, que ya asume el comando del lote, a cuerpo medio queda el número 13, a dos cuerpos viene avanzando por fuera, el 14 por dentro lo hace el competidor, el número 10 muy cerca al 11, a dos cuerpos el 3 muy cerca al 11, número 15, están ya en la señal de marcatoria de los 800 metros y el 13 por fuera en la delantera, ahora estirando cuerpo de ventaja sobre el 9, a cuerpo este lo hace el competidor número 14, a dos cuerpos y medio viene avanzando el 7, a medio cuerpo este lo hace el 10 por el lado exterior de la cancha, a cuatro cuerpos ha quedado el número 11 muy cerca al 15 abierto buscando los puestos de vanguardia, ya están en la demarcación de los 500 metros y el número 13 se mantiene en frente de la carrera con la ventaja sobre el 14, a cuerpo medio viene el 7 muy cerca al 10 por el lado exterior de la pista, van a ingresar a una recta principal, 400 metros finales siempre el 13 al frente de la carrera, con la ventaja sobre el 14, a dos cuerpos el 7, a tres cuerpos viene avanzando, competidor número 10, más atrás lo hace el 2, el 5, el 9, el 4, el 11, el 6, más atrás avanza competidor número 1, luego el 2, el 3, el 8, el 15 que cierra la marcha ahora, 220 metros finales ahí lucha en la delantera, 13 y 14 disputando la primera ubicación, 14 por fuera, 13 por dentro, a tres cuerpos el 10 muy cerca al 2 que entra muy fuerte por fuera, más atrás viene avanzando el 7, el 11, el 6, 50 metros finales y el 13 ahora tira la ventaja sobre el 14, muy cerca al número 2, van a cruzar el disco, 13 con la ventaja sobre el 14, el 12, el 10 y cruzaron el disco.